¿Has pensado sobre las repercusiones que podría traer el uso de las inteligencias artificiales? Acompáñanos en esta cápsula donde hablaremos sobre ello. Bienvenidos a DaVinci News. En esta ocasión traemos un tema que está generando preocupación entre investigadores y expertos en tecnologías de la información. Y para ello, nos acompaña el maestro Miguel Peña. Bienvenido maestro. Muchas gracias por la invitación Larisa. Y así es, tal como lo comentas. Investigadores de diversas áreas, desde la computación hasta el periodismo, han llamado a la creación de un organismo intergubernamental para supervisar el desarrollo tecnológico. Según un artículo publicado en Nature, algunos expertos comparan esta situación con la crisis climática y argumentan que es necesario establecer una entidad similar al grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, conocido como IPCC, para vigilar de manera coordinada los sistemas de distribución de información global, sobre todo aquellos relacionados con la inteligencia artificial. Hace algunas semanas, personalidades como Elon Musk, Steve Wozniak y el historiador Yuvalent Harari firmaron una carta abierta junto con miles de expertos, pidiendo frenar la carrera descontrolada de la inteligencia artificial. Sin duda, la inteligencia artificial ha tenido un gran auge este año. Sin embargo, como sucede a menudo, la tecnología avanza más rápido que muchas regulaciones, medición de impactos y respeto de algunos aspectos legales importantes. Veremos qué sucede en las próximas semanas. Muchas gracias por acompañarnos, maestro. Al contrario, Larisa, muchas gracias por la invitación. Y tal como lo comentas, será importante considerar las repercusiones del uso de las tecnologías, tanto sociales, morales y legales, y poner más atención en este tema. ¿Y tú? ¿De qué manera has estado utilizando estas tecnologías? Compártenos tus comentarios en nuestras redes sociales. Nos vemos en nuestra próxima emisión de DaVinci News. ¡Gracias!